Las áreas metropolitanas son territorios funcionales en cuanto a que conjugan un gran nivel de diferentes territorios, diferentes espacios, unos muy urbanos que los vemos en los centros de las ciudades. El centro de Medellín no es lo mismo que las áreas que conectan Medellín con Bello, Medellín con Itabuí, con otros lugares que incluso muchos alcanzan a ser rurales y todo eso se conjunca en las áreas metropolitanas. El área metropolitana del Valle de Aburrá realmente es como la punta de lanza de ese proceso metropolitano aquí en el país, en Colombia. Yo creo que sirve mucho de ejemplo para otras áreas metropolitanas más pequeñas y que es una tarea complicada la de coordinar diferentes entes territoriales, varios números de municipios con diferentes intereses, pero llevarlos a todos a trabajar por un mismo fin. Lo primero es reconocer la importancia de las metrópolis en el mundo de hoy. El mundo es un mundo de metrópolis, buena parte de la población habita en ciudades, pero además buena parte de la población que vive en ciudades vive en realidades en metrópolis. Y las metrópolis son aquellas realidades que desbordan el límite administrativo de los municipios. Si uno piensa la ciudad de Medellín no es el municipio de Medellín, la ciudad de Medellín es la metrópolis de Medellín. Uno no podría pensar la ciudad de Medellín sin Envigado, sin Bello, sin Copacabana. Entonces lo primero es que hoy el mundo es un mundo metropolitano, es un mundo de grandes aglomeraciones urbanas y que tiene unos desafíos de gestión. Es un mundo metropolitano donde la gestión es o nacional o municipal. Y es muy importante y yo creo que el Estado de las metrópolis nos marca reconocer las buenas experiencias de esa gestión intermedia que es la gestión metropolitana.